Elementos de seguridad ciudadana están buscando salvaguardar la integridad física y mental de los ciudadanos. Así se capacitan para brindar atención psicológica en caso de ser necesario. Han sido tres ocasiones en que el policía municipal Humberto Alejandro ha intervenido para salvar la vida de quienes han perdido la esperanza en sí mismos. Por eso decidió estudiar psicología a la par de tomar los cursos de capacitación que la Secretaría de Seguridad Ciudadana brinda para actuar de manera adecuada cuando algún ciudadano intenta quitarse la vida. Sí, mira, acá la Secretaría de Ciudadana nos mandan a cursos, a tomar unos cursos de psicología, de varias cosas, ¿no? Y ya nosotros tenemos que aprenderlas y llevarlo a cabo en nuestras labores de policía, ¿no? El pasado viernes, cuando realizaba su recorrido de vigilancia, se topó con un joven que pretendía saltar de la ciclovía que se ubica en el Boulevard Norte y la Dos Poniente. Ahí utilizó los aprendizajes adquiridos. Al llegar al lugar, sí estaba el joven ahí en la orilla, platicamos con él, lo convencimos, lo sacamos de ahí, de ahí lo llevamos a la unidad, lo bajamos, lo subimos a la unidad, reporté mi base para que nos apoyaran. Gracias a su intervención, tres de las personas que ya habían perdido la fe ahora han encontrado un nuevo sentido a la vida. En menos de ocho meses se han registrado al menos seis de estos casos. El primero de ellos fue el 20 de junio del 2020 en el Periférico Ecológico y la 14 Sur. También se registró uno el 3 de julio del 2020 en la prolongación de la 14 Sur y el Periférico Ecológico. El 29 de noviembre se registró otro caso en la avenida Alfredo Toczki. Y a finales del año, el 20 de diciembre del 2020, hubo uno más en Lomas de San Miguel. El 28 de enero del 2021 también se registró uno en la colonia guadalupana cuando una mujer intentaba aventarse de un puente peatonal. Y este viernes 26 de febrero del 2021, en el Boulevard Norte y la Dos Poniente, un joven intentó quitarse la vida. Un factor de estos casos es el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Sí, mira, el confinamiento vino a cambiar la dinámica en la familia, desde uno de los principales motivos que es el ámbito económico y lo que repercute también al interior, el ámbito emocional. Lamentablemente, lo que es las familias hoy en día no estaban acostumbrados a convivir tanto y de esta manera en este mismo núcleo. Se presentaron casos de lo que es violencia familiar. El Departamento de Atención a Víctimas precisó que la mayoría de los casos han sido jóvenes quienes atentan contra su vida e integridad física. Por eso hay que estar muy atentos de nuestros hijos y estar en comunicación constante.